Abrir los pomos colocando la tapa correspondiente de manera invertida. Tener la precaución de no intercambiar las tapas. Colocar sobre la bandeja mezcladora partes iguales de ambos componentes. Cada componente posee un color diferente. Mezclar enérgicamente ambos componentes hasta obtener un color uniforme. Una vez logrado el color uniforme, el adhesivo epoxia cero parsecs estará listo para aplicar.